En las instalaciones del Colipro en San Pedro de Pérez de León se llevó a cabo el cuarto foro sobre la calidad de la educación. En la actividad se contó con la participación de unas 200 personas. En dicho encuentro asistieron los supervisores, obviamente, quienes tenían la tarea de hacer las exposiciones correspondientes, los informes de acuerdo a cada uno de sus circuitos escolares, también una delegación de cada uno de los centros de los circuitos escolares, de los 10 circuitos escolares que tenemos acá en la dirección regional y también, por supuesto, el equipo regional de calidad de la educación. Homer Fonseca, director regional, dijo que se aprovechó para que los supervisores se expusieran sobre los avances en el modelo de la calidad de la educación. Cada uno de los participantes de los supervisores contó con 10 minutos aproximadamente para exponer a su luz, a sus ojos, cuál era el impacto del mejoramiento de la calidad de la educación dentro o en sus instituciones educativas. Los resultados fueron bastante halagüeños para la dirección regional. Vemos que el mejoramiento de la calidad de la educación o el plan, el programa que implementamos en cada uno de los centros educativos está rindiendo sus frutos. Dentro de los logros está el mejor rendimiento académico en los centros educativos y la disminución de la deserción. Hemos avanzado mucho tanto en rendimiento académico, por ejemplo, se habló mucho de lo que ha sido el impacto del mejoramiento de la calidad en rendimiento académico, en deserción, en trabajo en equipo, en unión de la comunidad con el centro educativo, en la autocapacitación, en la mutua capacitación y en ver realmente el centro educativo como una instancia inteligente, una organización que puede a través del MESEC paulatinamente o mejorar constantemente con base en esa herramienta que es de planificación. Por ejemplo, indicó Fonseca que en las escuelas es casi cero la deserción y en los colegios se logró disminuir. La deserción estudiantil en primaria es casi nula, prácticamente es de un cero por ciento en primaria. En secundaria es un poquito más elevada, menos en los colegios diurnos, obviamente, y un poquito más abultada en los colegios nocturnos, en los INDEAS y en los marcoturios. A través del plan de mejora, del mejoramiento de la calidad de la educación en los centros educativos, en esas instituciones se han hecho grandes esfuerzos por parte de los directores y las directoras. Ese tipo de foros se realizan una vez al año.